El día de hoy vamos a explicar cómo visualizar nuestras cámaras desde el navegador Firefox. Recuerde que para poder hacerlo, previo debe haber realizado la instalación a través de Internet Explorer para descargar el control ActiveX. De lo contrario, no va a funcionar. Para comenzar, abrimos el navegador Firefox. Vamos a Herramientas, Complementos. Miremos que la pestaña Obtener Complementos está seleccionada y buscamos I-Etap. Aquí están los resultados de nuestra búsqueda. Vamos a decirle que nos muestre la última actualización para obtener la versión más reciente, que es esta en este caso. La instalamos. Y nos pide reiniciar el navegador Firefox. Le damos Reiniciar ahora. Se reinicia. Y aquí ya está la aplicación instalada. Vamos nuevamente a Administrar Complementos. Pero esta vez vamos a Extensiones. Vamos a Opciones. Las opciones son las del I-Etap. Y debemos agregar la dirección por la cual vamos a acceder a nuestro DBR. Para nuestro ejemplo es esta. Cuando la agreguemos, debemos tener en cuenta que al final, después del slash, debe ir un asterisco. Con el fin de que toda la navegación para este sitio se haga usando el plugin I-Etap. Una vez ya lo hemos hecho, comprobamos que esté. Damos a Aceptar. Y ahora sí podemos pasar a cualquiera de las pestañas del Mozilla Firefox. Vamos a introducir nuestra dirección. Nos conectamos. Nos descarga la interfaz. Procedemos al ingreso. Nos descarga el aplicativo de la interfaz. Y visualizamos las cámaras a través de Firefox. Y visualizamos las cámaras a través de Firefox.